muy buenas qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y hoy vengo a hablaros de play station 5 pro el nuevo rediseño de la consola de sony que se va a lanzar al mercado el próximo 7 de noviembre antes de nada antes de pasar a analizar todo minuciosamente quiero deciros que a mí la consola me gusta es decir estamos hablando de una playstation 5 mejorada entonces tiene más capacidad de disco duro tiene ray tracing mejorado tiene también una gpu más rápida tiene escalado por ellas es decir son una serie de ventajas que van a hacer que la experiencia de juego seguro sea mejor que en la playstation 5 fat que es la que yo tengo actualmente en casa dicho esto que a mí me gusta la consola no significa que yo esté de acuerdo con el precio que sony le ha puesto esta máquina y es algo que quiero también aclarar aquí no entonces bueno vamos a ver la información un poco aquí bueno ahí lo tenéis no aquí playstation 5 pro versión básica 800 euros bueno realmente son 799 pero redondeamos no trae lector de discos no trae el soporte para ponerla en vertical y además estas dos últimas cosas que acabo de mencionar se venden por separado el lector creo que cuesta 120 euros y el soporte 30 euros de manera que si quieres la consola digamos en versión completa no pues como tengo yo la playstation 5 fat que tiene tiene soporte y tiene lector bueno pues te saldría todo por 950 euros entonces claro tenemos que hablar del precio porque se está suscitando mucho debate en internet sobre gente que dice que esta tecnología realmente cuesta esos 800 euros y personas que no entienden el precio porque se trata de una consola y ya estamos hablando de un precio no si te gastas esos 950 euros pues que ya está más cercano a lo que sería hacerte un ordenador bueno mostrado esto voy a daros mi opinión y debo deciros que para mí el precio es excesivo es decir entiendo que una consola pro tiene que costar más que la versión original de la de la máquina pero 800 euros me parece una pasada es decir estamos hablando que playstation 5 fat salió por 500 euros al mercado siempre os voy a me voy a referir a la versión con lector vale y además playstation 5 ha sido la única consola o esta es la única generación en la que una consola vale más según va pasando el tiempo es decir te valía más barata playstation 5 en el momento de su lanzamiento en 2020 que si la compras en 2024 concretamente 50 euros más cara no creo que ahora son pues eso 550 euros si quieres una playstation 5 estamos hablando del modelo normal no que ahora bueno se comercializa el modelo slim claro esto pues es un precedente pero es que también hemos aceptado que el precio de los juegos en vez de ser 70 euros sea 80 acaban de subir también el precio del dual sense del mando a cinco euros más y así poco a poco pues como la gente sigue comprando como la gente sigue gastando tanto dinero pues han dicho oye y por qué no vamos a poner esta consola por 800 euros y sin lector y sin soporte para que la gente que lo quiera se gaste aún más dinero bueno para mí una de las ventajas que tenían hasta ahora las consolas es que te permiten jugar a multitud de juegos a un precio pues digamos asequible el precio de la máquina es asequible no te tienes que gastar tanto como un pc y además hay mucha gente pues que no quiere complicarse hay mucha gente que prefiere las consolas para decir oye mira yo me compro la máquina la enchufo meto el disco se instala se actualiza lo que sea pero luego a jugar directamente digamos que la consola siempre es algo más cómodo pues hay muchas personas que yo conozco que prefieren sentarse en su sofá ponerse en su tele grande y disfrutar y claro pues ya con un precio de 950 euros pues oye tú te puedes hacer un ordenador tampoco puntero no nos vamos a engañar pero un ordenador decente un ordenador para jugar en el momento las cosas bastante bien y claro qué es lo que sucede que yo esperaba que la consola pues fuese a costar unos 100 euros más aproximadamente que que la playstation 5 que se vende en este momento que la slim no entonces yo decía bueno costará pues me imagino 650 euros una cosa así como mucho pero es que estamos hablando de un incremento del precio a 800 euros vale o sea son 800 euros pero es que además perdemos el lector y no nos da ni el soporte y no te viene con ningún juego que yo sepa no con nada incluido entonces al final dices voy a pagar tanto por un producto que realmente no sé si va a merecer tanto la pena comparado con la versión slim porque no nos engañemos playstation 5 fat y slim se juegan muy bien se ven muy bien tienen ray tracing yo creo que vamos al menos es mi opinión son máquinas que todavía dan mucha calidad se justifica entonces esa diferencia de precio esos 250 euros más porque sería de 550 800 esos 250 euros más perdiendo el lector sin soporte claro yo personalmente creo que no merece la pena creo que no merece la pena porque como digo mucha gente precisamente prefería la facilidad de una consola y el precio de una consola no ahora mismo pues sinceramente si una persona que no ha tenido ninguna playstation 5 me preguntase qué versión le recomiendo comprar yo le recomendaría la versión slim para que el resto de ese dinero el resto de de esos 250 euros extra pues que lo invirtiese a lo mejor en pues mira te compras algunos juegos te compras algún mando y así pues nutres a la consola nutres a esa ps5 slim ya con unos cuantos títulos en cuanto la tengas en casa bueno debo decir también que a nivel estético la máquina pues es bastante continuista ahí la estáis viendo en pantalla tiene pues esas líneas de color negro es una versión pues más delgada que la playstation 5 fat pero el diseño digamos que es muy parecido no ni siquiera le han cambiado los colores el mando es igual entonces será más delgada más pequeña pesará menos pero al final es muy parecido al de playstation 5 entonces de ese modo pues la máquina tampoco pierde la identidad pero tampoco pues te ofrece nada rompedor nada nuevo quitando esas líneas anecdóticas esas líneas de color negro que como digo pues tampoco tampoco nos vuelven locos y bueno pues por desgracia y la máquina va a vender y digo por desgracia porque no es una noticia buena para la industria a mí me gustaría que la gente no comprase playstation 5 pro que fuera como una especie de queja masiva y que la consola pues fracasase para que desde las grandes compañías se dieran cuenta de que los usuarios no somos idiotas si nadie la comprase pues seguramente sony se lo pensaría quizá rebajaría el precio y no adoptaría este tipo de políticas de poner el precio que le da la gana hay mucha gente preocupada porque esto puede sentar un precedente no y ahora pues habréis escuchado a algunos periodistas o incluso a gente por ahí por internet decir oye es que ahora lo mejor si esto vende pues nintendo va a sacar la switch 2 con un aumento de precio mucho mayor o la próxima consola de microsoft también va a tener un precio mayor incluso ya vaticinamos que a lo mejor si mañana saliera una playstation 6 pues yo ya creo que costaría mil euros directamente no te la pondrían a 999 y claro la gracia de las consolas siempre es que tienen un precio digamos asequible no entonces estando acostumbrados a consolas que salían por 400 o 500 euros como mucho subir más allá de esa cantidad yo creo que siempre es muy arriesgado y que no merece la pena entonces en definitiva si quieres dar el salto a esta generación y comprarte una play 5 yo te recomiendo que vayas a por el modelo slim repito que las mejoras me gustan y que realmente es mejor máquina que la mía pero el precio creo que es desorbitado y por lo tanto pues no merece la pena y bueno pues esto es un poco mi opinión tampoco hay que darle tanta importancia porque al final es un producto que han sacado si quieres lo compras si quieres no lo compras bien es cierto que se han puesto a comprar compulsivamente los lectores de playstation 5 no entonces se han agotado seguro que va a haber restock pero ya hay mucha gente que está hablando de que de que los van a especular o de que hay muchas personas que se van a comprar esta playstation 5 y ya pues ya tienen el lector y entonces ya están esperando a que la máquina salga para acoplarle este dispositivo en cuanto la tengan en casa también sé de gente pues que que teniendo playstation 5 ha decidido comprar esta y bueno pues también hay que tener en cuenta que cada uno con su dinero es libre y hace lo que quiere yo lo que pienso es que al final si nosotros accedemos a comprar esta máquina y hacemos que playstation 5 pro triunfe en ventas esto va a ser malo para el mercado porque significa que entonces vamos a tener que pagar más en el futuro por jugar en consola y si el usuario siempre acaba cayendo siempre acaba comprando siempre acaba cediendo al final van a poner el precio que quieran y nosotros pues vamos a ser más pobres y nos va a costar mucho más jugar a videojuegos que al final es lo que queremos entonces bueno esta es mi opinión yo personalmente estoy muy feliz con mi playstation 5 fat no la voy a cambiar y voy a acabar la generación con ella creo que todavía le queda bastante cuerda y bueno pues esto es lo que quería comentaros en el vídeo de hoy no sé qué os habrá parecido a vosotros no sé cómo habéis recibido el anuncio de esta consola pero deciros también que desde mi punto de vista tampoco creo que vaya a haber una mejora gráfica enorme no entonces sí que es cierto que los tiempos de carga mejorarán algunos juegos que antes a lo mejor en el modo rendimiento perdían algo de calidad pues ahora tendrán ese rendimiento y una mayor calidad entonces no tengo ninguna duda de que tema fps tema gráficos más detallados estará ahí mejorará muchos títulos pero no creo que eso justifique un salto de precio tan grande es decir personalmente como he dicho antes ya creo que playstation 5 me da un nivel de calidad muy muy alto y no creo que unas pequeñas mejoras a nivel gráfico y de disco duro tengan que hacer que una máquina cueste 800 euros bueno pues esta es mi opinión gente dejadme los comentarios si queréis cuál es vuestra opinión qué pensáis os la vais a comprar qué recomendaríais a una persona que quiere comprar una playstation 5 y no ha tenido ni el modelo slim ni el modelo fat y nada muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente